Te voy a robar Te voy a robar No importa que sea casado y tú tengas novio Te voy a robar Si andas mal en tu noviazgo y yo ando igual en mi matrimonio Te voy a robar Te voy a robar Pa' que pruebes de las mieles y mis besitos van a gustarte Te voy a robar Y verás que antes de eso he de enamorarte Te voy a robar hermosa chaparrita Y robaré besos de tu boquita Te abrazaré y ya no estarás aquí solita Te voy a robar hermosa chaparrita Y robaré besos de tu boquita Te abrazaré y ya no estarás aquí solita Te voy a robar Te voy a robar No importa que sea casado y tú tengas novio Te voy a robar Si andas mal en tu noviazgo y yo ando igual en mi matrimonio Te voy a robar Te voy a robar Pa' que pruebes de las mieles y mis besitos van a gustarte Te voy a robar Te voy a robar Y verás que antes de eso he de enamorarte Te voy a robar hermosa chaparrita Y robaré besos de tu boquita Te abrazaré y ya no estarás aquí solita Te voy a robar hermosa chaparrita Y robaré besos de tu boquita Te abrazaré y ya no estarás aquí solita Te voy a robar hermosa chaparrita Y robaré besos de tu boquita Te abrazaré y ya no estarás aquí solita Te voy a robar hermosa chaparrita Y robaré besos de tu boquita Te abrazaré y ya no estarás aquí solita Aquí solita Aquí solita Te voy a robar hermosa chaparrita Te voy a robar hermosa chaparrita